El ribense Erasmo Ramírez fue transferido este martes al conjunto de Tacoma, categoría triple A de la organización de los marineros de Seattle, procedente de clase A avanzada. Ramírez solo realizó una apertura en clase A el domingo al lanzar seis entradas de ocho imparables, seis carreras, cinco limpias, dio dos boletos, ponchó a siete, pero permitió dos cuadrangulares. Él perdió el partido y dejó su efectividad en 7.50. El pinolero fue enviado a las ligas menores para que mejorara su control, donde estaba teniendo problemas. Erasmo está programado para abrir el viernes en triple A y el 7 de mayo en las mayores contra Oakland. Por su parte, Eber Cabrera, el lunes en la victoria 6-4 de San Diego sobre Gigantes, estuvo de 5-1. El sencillo que dio Cabrera en el primer episodio le permitió imponer una nueva marca de imparables en un mes con 32. Dejó atrás los 31 que logró en el mes de agosto de 2009. En esa entrada, robó su cuarta base de la temporada. En los siguientes turnos, falló. En el segundo lo dominaron en rola a tercera. En el cuarto lo poncharon. En el quinto, en elevado al jardín central. Y en su último turno, en rola a primera. A pesar que se fue de 5-1 el pinolero y dejó su porcentaje de bateo en 296, a la defensiva estuvo bien al realizar tres doble play. Para llegar a 11 en la campaña, el líder es Troy Tolowitzky con 20.